¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Si te gusta el video haz click aquí Y suscríbete a nuestro canal haciendo click acá